Muy bien, continuamos con los ejercicios de la página 205, donde tenemos fuego número 1, nos dice Saturno, Betina, Judas, Raimundo, Velasca y Oliverio se sientan alrededor de una mesa circular con asientos distribuidos simétricamente, ¿ya? Entonces vamos a tener acá los asientos distribuidos simétricamente, ahí están los 6 asientos. Ahora nos dice, Saturno se sentó frente a Betina, vamos a asumir que Saturno está por acá, se sentó frente a Betina, Betina está acá. Luego dice, Raimundo no se sentó frente a Judas, ni a Velasca, Raimundo no se sentó frente a Judas, ni a Velasca. Entonces podemos ponerle a cualquier lado, por acá, Raimundo. No está frente ni a Judas, ni a Velasca. Judas se sentó junto y a la izquierda de Saturno. Judas se sentó junto y a la izquierda de Saturno. Si este es Saturno, ¿ya? Su izquierda, ¿cuál es? Este lado. Entonces acá encontramos a Judas. Judas se sentó junto y a la izquierda de Saturno. Saturno. Entonces simplemente, ¿quién nos queda? Nos queda... Valesca y nos queda Oliveiro, ¿no? Pero acá nos dice que Raimundo no se sentó frente a Judas, ni a Velasca. Entonces acá no está Velasca. ¿Quién debe estar? Oliveiro y por acá estaría Valesca, ¿no? Entonces, con esto vamos a desarrollar las proposiciones que nos ponen acá. ¿Betina se sienta junto a Raimundo y a Valesca? ¿Betina se sienta junto a Raimundo y a Valesca? No, falso. Vamos a poner acá. Entonces, el primer punto que ustedes tienen es falso. Luego dice, ¿Betina se sienta junto a la derecha de Oliveiro? ¿Betina se sienta junto a la derecha de Oliveiro? Pero sí, entonces Raimundo se sienta junto a Betina. ¿Raimundo se sienta junto a Betina? No. Entonces por esa mención es falso. Luego dice, ¿es posible que el Judas se siente junto a Valesca? ¿Es posible que Judas se siente junto a Valesca? No, está al frente. Es falso también. Y por último, si Raimundo está junto a Saturno, Raimundo está junto a Saturno, entonces Valesca no está a la derecha de Betina. ¿Valesca está a la derecha de Betina? No, está a la izquierda. Entonces esa opción es verdadera, chicos. ¿Ya? Ahora nos vamos en el juego número dos. Dice, cinco autos enumerados del uno al cinco participan en una carrera. Entonces van a ver primer puesto, segundo puesto, por acá tercer puesto, cuarto puesto y quinto puesto. ¿Ya? Nos dice, si el auto uno llegó en tercer lugar. El auto uno, vamos a ponerlo de otro color. El auto uno llegó en el tercer lugar. Acá está el auto número uno. La diferencia en la numeración de los dos últimos autos en llegar fue igual a dos. Ah, los dos últimos autos en llegar, su diferencia de numeración es igual a dos. Entonces, yo puedo asumir que puede ser el auto cinco y el auto tres. Cinco menos tres es dos. O puedo asumir que es el auto cuatro y el auto dos. Porque cuatro menos dos es dos. ¿Ya? Ahora, en la numeración de los autos no coincidió con su orden de llegada. En la numeración de los autos no llegó con su orden, no coincidió con su orden de llegada. Entonces, yo puedo decir que en este lado puede estar el auto número cinco y el auto número tres. Y acá puede estar el auto número cuatro y el auto número dos, ¿no? O puedo decir que el auto número cuatro puede estar por este lado, el auto número dos primero, y el auto número cinco y el auto número tres. Ahora, nos dice, no hubo empates. No hubo empates. Ahora, en el punto dos nos dice, ¿ya? Este era el número uno del libro. En el número dos nos dice, si el auto tres llegó en el último lugar, ¿quién llegó en segundo lugar? Si el auto tres llegó en el último lugar. A ver, si nosotros armamos una hojita, y decimos que el auto número tres, el auto número tres, según esta posición, llegó en el último lugar, el auto número tres, acá sería el quinto puesto, el cuarto, el tercero, el segundo, el primero. Si el auto número tres llegó en el quinto lugar, ¿quién llegó en el cuarto lugar? El auto número cinco. El auto número cinco. En el tercer lugar llegó el auto número uno, y en el segundo y en el primero tenemos el auto número cuatro, y el auto número dos. Pero, profesor, ¿podría ser al revés? No, porque nadie coincidió con su orden de llegada. Entonces, ¿qué nos dice el...? ¿Quién llegó en segundo lugar? ¿Quién llegó en segundo lugar? La respuesta ahí sería la letra C, el auto cuatro, ¿no? El auto cuatro. ¿Ya? Ahora, nos vamos al número tres. Acá mismo no más, el número tres. Ahora dice, si el auto cuatro llegó en el último lugar. Si el auto cuatro llegó en el último lugar. El auto cuatro llegó en el último lugar. Entonces sería, este es el quinto puesto, el cuarto puesto, el tercero, el segundo y el primer puesto. ¿Qué nos decía el libro? Nos dice, en el punto número tres, si el auto cuatro llegó en el último lugar. El auto cuatro llegó en el último lugar. Por lo tanto, en el cuarto lugar, ¿quién llegó? El auto número dos. En el tercer lugar siempre va a estar el auto número uno. Y acá vamos a tener el auto número cinco. Y el auto número tres. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Quién es, quién llegó en segundo lugar? ¿Quién llegó en el segundo lugar? No podemos definir, ¿por qué chicos? Porque miren, tanto el auto cinco como tres podría cambiar de posición. Este podría ser el auto tres y este podría ser el auto cinco. Porque no coinciden con sus posiciones. Por lo tanto, sería la letra E, que no se puede determinar. No se puede determinar. Muy bien, nos vamos al juego número dos. Dice, en una carrera de caballos hubo cinco participantes. Rata Blanca, Remaldito, Ricotón, Robotito, Rudolfo. Se sabe que tenemos, igual, una carrera en la cual llegaron uno, dos, tres, cuatro, cinco. Igual, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto y quinto puesto. A ver. Dice, no hubo empates, Robotito llegó antes que Rata Blanca. Robotito llegó antes que Rata Blanca. ¿Quién llegó en cuarto lugar? Robotito llegó antes que Rata Blanca. ¿Quién llegó en cuarto lugar? ¿Quién llegó en cuarto lugar? Robotito. Robotito. Ahí está. Robotito llegó antes que Rata Blanca. Que llegó en el cuarto antes que Rata Blanca. Robotito llegó antes que Rata Blanca. ¿Sí? Que llegó en el cuarto lugar, ¿no? Entonces, ¿quién llegó en el quinto puesto en este caso? Rata Blanca, ¿no? Y Robotito llegó antes, ¡ay, ay, ay! Entonces tenemos así, dice que Robotito llegó antes que Rata Blanca. ¿Quién llegó primero? Rata Blanca, que llegó en el cuarto lugar, ¡ay! Acá está Rata Blanca, y por acá está Robotito. Luego nos dice, Ricotón llegó inmediatamente después que Rudolfo. Entonces, ¿dónde hay puestos que están inmediatamente juntos? En el primero y segundo puestos, ¿no? Dice, Ricotón llegó inmediatamente después que Rudolfo. Entonces, ¿quién llegó primero? Rudolfo. Y Ricotón llegó inmediatamente después. Ricotón. Entonces, ¿quién nos falta acá? Remaldito, ¿no? Entonces, Remaldito está en el quinto puesto. Pero esto de acá no es simplemente para poder tener una orientación, ya que en el problema número cuatro dice lo siguiente. Si Rudolfo llegó segundo, Rudolfo llegó segundo, acá está Rudolfo, llegó segundo, ¿qué caballo puede haber llegado en primer y en tercer lugar? Ahora, Rudolfo y Ricotón vienen inmediatamente. Si Rudolfo hubiera llegado en segundo, Ricotón hubiera llegado en tercero, ¿no? Ricotón. Ricotón. Ahora, Rata Blanca siempre llegó en el cuarto lugar. Rata Blanca llegó en el cuarto lugar. Ahora, ¿qué tenemos? Robotito y Remaldito, ¿no? Entonces, ¿quién podría pasar al primer puesto? Nos dice que Robotito llegó antes que Rata Blanca. Ah, mira, entonces yo a Robotito no lo puedo poner en el quinto lugar. Robotito, entonces, ¿a dónde pasaría? Al primero. Robotito. Ahí está. Y Remaldito se quedaría en el quinto lugar. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? La pregunta nos da, ¿quién en el primer y en el tercer puesto? En el primero llegó Robotito y en el tercero Ricotón. La letra D. Robotito, ya, Robotito y Ricotón. Ahora nos vamos al problema número cinco. A ver cómo vamos de tiempo. Ya, no, ponemos en el problema número cinco, rapidito. Si Reynaldito llegó dos puestos que Ricotón. Ah, Reynaldito llegó dos puestos que Ricotón. Entonces, vamos a tener acá que si Ricotón, ya, si Ricotón, Reynaldito. Vamos a poner que si Reynaldito, ¿dónde está Reynaldito? Está acá. Llegó a dos puestos de Ricotón. Entonces, vamos a tener que Reynaldito esté en el quinto puesto. Reynaldito. Reynaldito. Y dos puestos. Si él está en el quinto, dos puestos adelante, ¿quién sería? Acá está el quinto puesto, el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Para darnos cuenta. A dos puestos, ¿quién está? Ricotón. En el tercero, ¿no? Acá estaría Ricotón. Ahí estaría Ricotón. Pero Ricotón siempre, siempre, estado, seguidamente de quién? De Rudolfo, ¿no? Rudolfo. Porque ellos han estado inmediatamente. Uno llegaba después del otro. Entonces, en el cuarto puesto, ¿quién estaría? Siempre. ¿Quién está? Rata Blanca. Y en el primer puesto, en este caso, ¿quién estaría también? Robotito. Ahora, ¿qué nos dice el problema número cinco? El problema número cinco nos dice... ¿Qué afirmación es correcta? Robotito, ¿ganó la carrera? Robotito, sí. Ricotón, ¿llegó segundo? ¿No? ¿Rudolfo llegó segundo? ¿Sí? Entonces, sería la alternativa D, que es uno y tres. Ahora, en el número seis, la alternativa sería la letra C. ¿Ya? La letra C, que es robotito, llegó segundo. Llegó segundo. Llegó segundo. Y en el número siete, sería la letra C, que el robotito ganó la carrera. Muy bien, chicos, entonces, esto ha sido el tema de juegos lógicos. Ustedes ya van a desarrollar la tarea de la página 207 y 208. Hasta la próxima. Hasta la próxima.